Servicios de Salud informa. Este es el panorama epidemiológico de la sarbovirosis a la semana número 29. El día de hoy se reportaron un total de 121 casos confirmados de dengue, los cuales se clasificaron de la siguiente manera. 41 correspondían a dengues no graves, 75 a dengues con signos de alarma y tan solo 5 casos de dengue grave hasta el día de hoy. Se reporta la primer defunción de dengue en el estado de Morelos. Y bueno, el canal endémico nos ha mencionado que nos consideramos y seguimos manteniéndonos en una zona de éxito, el cual nos va permitiendo ir trabajando en las localidades donde hay incremento en el número de casos, como puede ser Temuac, Temisco, Amacuzac, Tepalcingo, Tepoztlán, donde se han fortalecido las acciones de prevención y de control. Al día de hoy se reportan un total de tres casos confirmados de Zika y Chikungunya no llevamos casos al día de hoy. Es importante recordarle a la población que no hay que bajar la guardia en las medidas de prevención y la eliminación de criaderos para el control del dengue, como es el lava, tapa, voltea y tira, medidas que deben implementarse dentro de la vivienda, en las azoteas, en los patios de las casas para poder eliminar estos criaderos y controlar los mosquitos. Y es importante que mantengan una medida expectante ante los signos y síntomas de dengue que ya hemos mencionado en anterioridad y es importante no automedicarse. Muchas gracias.